Era tan difícil ver al lobo detrás del disfraz de oveja. Bueno, señores, la actriz mexicana Verónica Jaspiado es uno de los rostros que aparecen en la segunda temporada de la serie The Boat, transmitida en una conocida plataforma de streaming. Y pues sí, al igual que muchos, Verónica jamás pensó estar sentada ahí contando la terrible experiencia que le tocó vivir hace un par de años, que la mayoría ya debe conocer. Pero bueno, mejor entremos un poquito en contexto antes de pasar con las declaraciones de la actriz. Resulta que Verónica estuvo involucrada con una secta que se presentaba como un grupo de ayuda donde supuestamente las mujeres conquistaban el éxito. Pues bueno, todo esto fue una mentira, porque el líder de esta organización solo buscaba aprovecharse de las personas que confiaron en él, y una de ellas fue Verónica Jaspiado. Lo peor de todo es que quienes pertenecían a este grupo tenían que hacerse una marca en la parte baja del abdomen, como símbolo de pertenencia, es decir, que eran propiedad del líder. Y por si fuera poco, si intentaban huir, recibían castigos por parte del líder, quien hoy en día cumplió una conducta de 120 años. Todo este suceso ha dejado marcada la vida de Verónica, sin embargo, ha sabido cómo resurgir luego de esta experiencia. Verónica había preferido guardar silencio luego de verse involucrada en todo este rollo, pero con su partición en el documental nos dice que no callará más. Pues ahora Verónica alza su voz y envía una lección de vida a todo el público, porque se siente con la responsabilidad de hablar para que otros no vivan lo mismo que ella. Si mi experiencia le puede servir a otras personas, me aguanto mi vergüenza. Al parecer a Verónica le tomó tiempo decidirse hablar o callar para siempre, pero como ella misma lo dice, se tragó la vergüenza y se sinceró sobre el tema. También pidió que no se le reste importancia a este tipo de sucesos y que realmente se tome conciencia del daño que puede causar en una persona. Fuerte y es real. En lo que se ve del documental, Verónica se cuestiona a sí misma cómo pudo haber caído en manos de aquel sujeto. ¿Cómo me pude permitir estar ahí? Por si fuera poco, la actriz dijo que nunca creyó haberse involucrado en esto pues era una mujer exitosa y reconocida con sus papeles en diferentes telenovelas como Lo que la vida me robó y Amarte es mi pecado. Además Verónica les pidió a las personas que la veían no cegarse ante esta situación porque ella en algún momento también creyó que nunca le tocaría y pues luego se dio cuenta que pensar eso le costó caro. Es el primer paso con el cual te podría pasar. Y pues bueno señores, con estas declaraciones, Verónica Jaspiado envió una lección de vida donde nos pide estar alertas ante cualquier situación similar. Y es importante abrir los ojos y darnos cuenta que hay mucha gente mala. ¿Y tú qué opinas? ¿Estabas al tanto de lo que sucedió con Verónica? En otros temas, te cuento la vez que Ignacio López Tarso rechazó trabajar con Chabelo y no se podía ni siquiera ver las caras. Si quieres saber más detalles de esta bronca, te los dejo en el siguiente video. Gracias por ver el video.